un saludo muy especial a todos ustedes colegas de cell bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero dar la tuya bienvenida hoy para nuestro capítulo número 8 de formato condicional cierto como venido trabajando esta vamos a trabajar algo que se llama valores o valor duplicados pues les quedamos a trabajar es el que nos permite conocer cuántos duplicados ya sea en número o en textos hay entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo en esta base de datos de unos estudiantes pues ya saben que están en tres cortes y cada uno de calificación de 1 a 5 entonces lo que vamos a hacer es puede hacer el valor duplicado y de qué manera vamos a conocerlo y aquí aparece ya uno escoge si es duplicado o únicos listo y uno ya le escoge el tema o el color que uno quiera ponerle como ustedes ya saben bueno vamos a colocarle para que ustedes vean poner 1 aquí 2 y 3 aquí ponemos 2 1 y 3 y aquí ponemos 1 1 y 2 bueno vamos a seleccionarlos todo para que ustedes vean formato condicional regla para resaltar valor duplicado y miren ahí está miren cómo nos muestra el valor duplicado miren de qué manera uno no puede escoger si es único cuando es único miren aparece un solo valor y cuando es duplicado puede ser amarillo puede ser verde puede ser rojo esa es la forma como uno puede hacer cuando son duplicados cierto bueno ustedes saben que la calificación siempre es de 1 a 5 entonces por aquí podemos escoger el valor ya sea puede ser de 1 a 5 de 1 a 3 como usted quiera hacerlo para que se pueda anotar 2 1 3 cierto vamos a hacerlo así 1 2 3 3 1 cierto puede ser un valor equitativo no vamos a hacerlo el 1 a 5 cierto y así sucesivamente la tabla ustedes pueden escoger el valor que ustedes le quieran poner los utilizan mucho para organizar cuando hay un promedio bueno un promedio regular en los estudiantes ahí está y así lo podemos ir haciendo vamos a ver vamos bien no importa el valor que sea uno lo puede ir escogiendo cierto vamos a finalizar con este último corte vamos a ver cómo nos va así sucesivamente las validaciones son muy buenas ellas nos ayudan en muchos temas y más el tema duplicado que nos sirve para conocer cuando hay nombre repetido cuando hay una palabra o algo que se quiera bueno seleccionamos las tres columnas por si desea o escoger nomás la base de datos que quieren calificar entonces dan reglas para resaltar valor duplicado y miren ella ahí se duplica automáticamente ustedes ya escogen el color como no hay valor único no escogen ningún valor cuando es valor único cuando es diferente cuando hay un 4 hay un 5 hay un 3 miren que se va aplicando miren cómo se aplicó cuando hay un valor diferente en este caso entonces vamos a ponerle un valor diferente para que se pueda anotar cierto en cada uno de ellos vamos a aplicarlo miren que aquí ya se está aplicando la regla cierto cuál es un duplicado y cuál es no en este caso y así como uno lo puede diferenciar cuando hay un duplicado y cuando no entonces seleccionamos seleccionamos la base de datos y escogemos el que es valor único y lo ponemos de color amarillo texto amarillo muy bien vemos que único solamente hay 7 vamos a poner 8 para ver está repetido el 8 vamos a ver si vamos a poner 5 no lo tomó vamos a ver por qué no lo acaba de tomar vamos a poner 10 ahí sí lo tomó tienen que ser valores que no se repitan para que los pueda tomar como duplicado de esa manera miren y así es como ellos pueden ir cambiando aquí no se repite porque ya está ya está vieron así es como uno lo hace cambia los valores duplicado entonces de esta manera y cuando son repetidos miren lo que hace son duplicados miren miren que los pone de un color duplicado vamos a poner el color verde para diferenciarlos y ahí está así como uno puede diferenciar de un duplicado a un único es lo que se quiere si aquí ponemos 82 miren que cambia de color de aquí ponemos 80 cambia de aquí ponemos 100 cambio entonces eso es lo que se hace eso es como uno puede aplicar de diferente manera bueno que queremos conocerlo cuando sea con alguna por lo menos algún alguna palabra clave puede ser bueno malo excelente regular cierto un ejemplo pueden haber estas opciones bueno ponemos bueno malo regular bueno sobresaliente cierto entonces que lo que se hace es escogemos toda por si de pronto ponemos otra diferente formato condicional cierto valor duplicado y miren ahí nos muestra lo que están repetidos ciertos duplicados y valor único nos muestra vamos a ponerlo de color rojo si aceptar y el valor único va a ser de color vamos a ponerlo color verde muy bien muy bien y ahí está y esa manera es como uno puede hilos identificando aquí superior pero aquí bajo cambia si ponemos bajo otra vez ya se pone rojo porque está repetido regular cierto si ponemos superior automáticamente se quita pero si lo borramos se vuelve a aparecer en verde entonces eso es lo que uno puede hacer con el duplicado vamos a ver que sacó a ver otro nombre alto bajo medio muy bien y así sucesivamente ya ustedes pueden identificarlos con el argumento la palabra clave que ustedes más les guste cierto vamos a poner una última ponemos este puede ser un pésimo pésimo ponemos otra vez pésimo y miren que aparece entonces eso es lo que se quiere me equivoqué pésimo muy bien ahí cambio y así como uno lo puede ir haciendo alto cambia entonces es la idea como poner palabras clave para que no se repita pero como fue una base de datos de estudiantes miren que aparecen los que están repetidos y los que no y así sucesivamente uno lo puede hacer súper alto para ponerle uno alto y cambia y de esta manera es como se puede hacer fácil rápido y sencillo el duplicado colegas de cel espero que está maravilloso les sirvió mucho no olviden de dejarme abajo en las caras cuando cualquiera que tú alguna que tengan suscríbete dale like compártelo recuerden nuestro lema exponente de conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias por ver el vídeo y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto